Tú sabes que tengo la respuesta Eso no es naco en paz Y tú tienes caco que parece una teta Una teta, una teta Improvisando el negro tiene la obereza Oye, ya tú sabes que lo que es El negro viene y te pudre Y el mío con una teta y la torreja tuya creciendo mudre Es lo ubre de vaca Ya que tú la maca que yo tengo la resaca El negro viene de una vez y sin lleta te la espinaca Dale tú ahora maldito nariz de butaca Nariz de butaca, macabro que saca Ya tú tienes los dientes que te parece a Barraca El que bota el compa Yo te hago un compo Tú sabes que lo que es tu único fue del Quilombo Yo te tiro del puente, la vela se siente Tú sabes que lo que es palomoya yo estoy caliente Conmigo voy a retroceder Tú no pongas el pasaje para que te lleven y se lo mamate Hay chofer, hay chofer, hay chofer Tú fuiste que leí de suelo porque parece una mujer Tú pareces una mujer con esos cabellos Que yo te estrelle, ya tú sabes que es lo que es Que yo soy bello Y míralo ahí, él tiene riso Es porque él no viene, se parece a Chichorizo Yo creo que tú le des, me está poniendo el B Pero que está claro papá que yo soy el MC Oye que lo que es Si que el MC Tú sabes que no Palomo yo soy un MC Tú eres un N No Y le llegaste como el que me tipeo Yo rampeo Yo rapo y me tiro un peo Tú sabes que es lo que yo voy tripeando Otra vez te digo voy improvisando Tú me tiras el B a mí, yo te lo digo a ti Pero si te pasa palomo rápido te voy a partir Tú dijiste Y que yo era una mujer Pero chequea Tú tienes que retroceder Porque soy así compay Me a cabrón te parte No eres tú Dentro a verte Y que concha llena a Duarte Que concha llena a Duarte Que concha llena a Duarte Y de maricón a ti te nomino a probarte El Nego Vene ya no soy de aquí el que te parte Ya tú sabes que es lo que es que aquí yo tengo el arte Ok, 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 ok Chequea que es lo que palomo Tú sí tienes que ir Yo soy así compay Hipana Si es en el concurso Tú me ganas Tú me ganas Tú me ganas Soy bacano Ya tú sabes que es lo que es Lo que es palomo Tengo la secuela Tú sabes que es lo que es palomo Tengo la secuela Te chupo la sangre Como la sangre huela Te voy a rompar Que te voy a sacar toda la muela Ah, me vas a sacar la muela Me vas a sacar la muela Me vas a sacar la muela Improvisando Ya tú sabes El negro tiene la secuela Cállate la boca Porque yo tengo la muela Y por los dientes tuyos Yo creo que tú no cabías en la escuela A ti te daban clases en recreo Decían No, este chamaquito es demasiado feo Pa' ti traer la clase Pa' que tú te pases Pa' que no me amenaces Baina marca con hace La tíralo, la tíralo Ok, no, hombre en la escuela La vaina se pone tensa A ti ni siquiera te inscribían Tu mamá decía Tengo vergüenza Ve que lo que es Tú estás burrillo Ella decía Ey, ese es el hijo mío Ah, ese es el hijo mío Ese es el hijo mío Oye Ese es el hijo mío Yo vengo de una bello Terrocillo Miren los cabellos El tipo maricón O está partillo Uno cabello La envió por una vaca Yo tengo la espinaca Y dije otra vez la butaca Espérate Que el negro viene Y con el high school Míralo hay una sombra Pero gris con azul O sea, una cebra El negro tiene la culebra Ya tú sabes Que lo que inyecta De la cinebra Oh, 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 oh La ginebra de Kevin Yo me tripeo Fíjate Yo tengo cabello Tú tienes que feo Él ya terminó Y él llegó Tú sabes Y aun que lo que no es cabrón Ya usted te brego Oh, ya usted te brego Ya usted te brego Él la adivinó Oh, 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 oh Porque usted la rimas Hasta se la embotelló Oh, usted se la prendió Y me la tiro Oh, 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 oh Y mirá a él Que ella tiene un hoyo Oh, 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 oh Tú tienes un hoyo Parece un sanitario Mira lo bacano Tú as ve que va al baño Tú va al baño Cada vez que yo te tiro No me almiro Oye Él adivinó Porque era obvio Así que estate tranquilo pero tu eras un microbio, pero que eso era obvio y que ruido te daba, que el era tu novio que era tu novio, que era tu novio improvisando ya tu sabes que con el microbio estate tranquilo que yo estoy amotinado el te besa a ti con esos dientes que los tiene oxidado improvisando ya tu sabes aquí en el playground el macabro va ya tu sabes que haque con el macabro porque te va a correr tu eres un guanemasi, yo vine a matarte se le oxidan los dientes, despues que tu lo chulias espérate no hables disparate en esta vaina loco yo vine a matarte estamos llegando, casi ni apiamos tu sabes que lo que fue mucho es lo que improvisamos improvisamos y con el chopper nos curamos improvisando ya que aquí le damos esta vaina, esta tiradera se esquivó porque ya nosotros al camino el negro ya llegó y ya vamos caminando aquí por la ruta no te pongas bruta el negro viene y hasta le ejecuta dale ejecuta y yo tengo el fuerte estamos llegando pasando por el mundo del juguete tu sabes que lo que es ya yo estoy cantando nos estamos quedando casi mente mirando vainas coherentes y es de la mente tu sabes que lo que es ahora yo me estoy curando veo un tigre con un motor arrepugando ya tumba, tumba, tumba cuando vengo el camión no, 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 el negro está ahí en la casa en la mesa no te vas a comentar mi nombre ya tu me conoces y entonces te vas a hablar así ya 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 ¡Ya!